Y así salimos a pasear y salimos a las 10, a las 4 regresamos y encontramos que estaba la puerta abierta, que la habían barreteado y nos faltaban cosas domésticas y oro que les hice. Bien, ¿de qué manera ingresaron? ¿Cómo considerás que ingresaron? La puerta del costado de Belgrano, que está el tapial, saltaron el tapial y barretearon la puerta del costado, que es una puerta fuerte, pero la barretearon y la doblaron toda. ¿Una puerta metálica, Armando? Una puerta de fierro, metálica. ¿A qué hora te fuiste de tu casa, Armando? A las 10 más o menos, regresamos 4 y media y cuando entré vi la luz prendida, digo, dejate la luz prendida, no, era que lo habían entrado, todas las luces, todo revuelto, bueno, que han sacado fotos la policía y los periodistas han sacado fotos, así que... Afortunadamente no había nadie en la casa. No, nadie, suerte porque la mía viene todos los meses, cada 15 días, y a veces nosotros salimos y ya sale por un lado, que es chica joven y... Pero gracias a Dios la semana pasada sí estaba, esa semana no vino, así que estábamos nosotros solos. ¿Qué es lo que se llevaron específicamente, Armando? Y se llevaron un plasma, la computadora, máquina de saca fotos, 500 pesos en efectivo en un lado, 100 en otro y... Y oro de leticia, que había oro, cadena y pulsera y eso que no se usa mucho, viste. Cosas de tu esposa. No se usa cuando sale étnicamente, viste, a la fiesta, cosas de leticia y de la nena, sí. Así que, bueno, me tocó a mí. Siempre uno escucha y dice, ah, mirá, le robó a fulano, a Ruli Casani hace 15, 20 días, robó a la herramienta, a Jorgito Ceniz hace la herramienta, nadie hace nada, no sé, no pasa nada. Porque la policía no puede hacer nada, porque le pegan, porque son menores, no sé. Viste, acá es una cosa de loco, una cosa que no se entiende. Hoy me tocó a mí, pero le toca al vecino, a toda la gente no... Y La Carlota es un barrio tranquilo, o era... Sí, lo hace 28 años que vivo ahí, nunca me faltó nada, dejo cosas afuera, en el patio, nada, y viste, pero... Siempre hay alguna vez que te va a tocar, viste. Cuando llegaste, llamaste a la policía, Armando, ¿qué hora eran aproximadamente? Cuatro y media. No, me vinieron enseguida al móvil, miraron, vino después el otro chico, sacó fotos del otro oficial, y después, bueno, mi tío, manito para la vecina, sacó también fotos. Manito, viste, para la foto, ¿cómo es? Sí, sí, sí. Así que, bueno, pero ¿qué va a ser? No sé. Es una cosa que te pasa, viste, parece que nunca te va a pasar. De verdad que salgo, todas las noches salimos, paseamos y cosas, pero nunca me pasó, y esta verdad me pasó a mí. Habrá que tomar por costumbre no dejar más la casa sola, digo, ¿no? Sí, sí, no, ya ahora fui ahí al muchacho amigo que me va a hacer una reja, y tenés que poner el arma acá, para que no te vuelva a ocurrir. Terminamos nosotros atrás de las rejas. Terminamos nosotros atrás de las rejas. No, ya de familiar, ahora me va a hacer una reja fuerte que ya estuvo mirando cómo va a cenar para, viste, por lo menos que te le dé más laburo romper. Porque yo tengo todo enrejado en casa, las ventanas, tengo unas rejas fuertísimas, pero no entraron por la puerta que pensé que nunca, también es fuerte. Para agarratearles, quisiera que vaya a verla, es fuertísimo, pero, viste, la abrieron. Se han tomado el trabajo, y digo, ¿algún vecino vio algún movimiento raro, extraño? No, un chico de la estación de servicio dice, mira, a las dos y media, más o menos, habían tres pibes ahí parados en la puerta de tu casa. Espero que se me imagina que, viste, la bobo destaparon en una esquina y no van a andar llamando a la policía, que no sabe quién son. Viste, también, a esa hora, pero se paran a conversar. A veces tú no estás adentro, se paran a conversar, la gente no va a llamar a la policía porque están conversando en la vereda. Claro. Viste, así que... Armando, ¿cuánto considerás en valor, en todo en general, que se han llevado? No, no sé, plamas y esos cosos valdrán 6, 7 mil pesos, y 6, 7 mil, 6 mil, 6 mil pesos en oro, porque no sé lo que sale el oro. El oro cuando lo va a comprar vale, cuando lo va a vender no vale tanto, así. ¿Y una computadora también? Suerte que cuando entré no me pegaron un palo, viste, que no estaban adentro. Una computadora, la televisión, una cámara fotográfica, un celular, y después, no sé, otras cosas que pueden faltar, pero no, eso nomás, viste, medio apurado han ido, viste. ¡Gracias! ¡Gracias!